Sí, mi madre tocaba todos los días y me lo aprenden de memoria. ¿Tenemos banda sonora? ¿Vale? ¿Vale? Vale, por aquí tiene que haber un mercado en alguna zona, ¿sabes? Ya está abajo. Pero es eso, si nos vamos a quedar en esta zona es mejor saber dónde está cada cosa. Vale, quizá aquí. Ah, ¿está bien? Ah, ¿está bien? ¿Verdad? Exacto. Ok, vale. Este señor vende agua. Joder. Es bueno saberlo. ¿Qué se supone que ha hecho? Vale. No me va a cambiar de ropa. Vale, está bien saber que ese señor te da ropa. Sí. Vale, a ver. Por el momento. Comida y agua surtido. Porque sabemos que podemos venir aquí y pillar un poco de tato. Exacto. Porque encima es barato. Joder. Está más barato que la última ciudad que fui. De acuerdo. Vale, ahora una mesa o algo. En el trabajo que hice me dieron maíz. Daré por hecho que en el maíz podré hacer algo. ¿Sabes? ¿Quizá pan? Puede ser. Es un banco. Bueno, supongo que ya no importa mucho si me empiezo a abrir cosas, ¿no? No, no. ¿Qué es con pep? ¿Cómo? No hay mucha cosa en este sitio. No hay mucha cosa en este sitio. ...ccancarte el día es malo? ¡Garnsmith! Ah. ¡Donno! ¡Majo en el lugar! Si, no, la gran mayoría de gente que vendía armas o mierdas varias, yo creo que estará más que muerta o se habrá alejado lo suficiente. ¿Sabes lo que sí que me interesa? ¿Qué? Ver si hay otro pozo como el de Van Horn. Debe haber. Buenas noches, tío. Si ves un pollo hay cena. Uy, compañera, que poco te va a durar. Te ha visto la intención. Qué pena. Que hoy se comía caliente. Bueno, bueno, una rata tampoco estaría mal, ¿no? Ah, me da demasiado recuerdo, o sea, los pestes, ¿no? Gracias. Encima rata negra. Vale, te explico. En el mapa, vamos a entrar aquí otra vez. Que al menos así estamos al resguardo. Vale. Mira. Si te das cuenta, si tiramos todavía más al oeste, hay un camino y ya van como... Una difurcación. Donde va el tren, ¿no? Bueno, el tren llega a una zona que no sé si estará cerrada, no sé si estará abierta, pero... Mierda. Vale, cierto. Se me olvidaba que con el mapa... Dejémoslo en que... Se me olvida cómo hablar. Si te fijas en el mapa, siguiendo hacia el oeste, ¿vale? Hay como unas casas. Ah, ahora voy. Pero... Es que no lo veo. Es que yo para esas cosas estoy muy ciego. Vale. Pues... Al más oeste... Al noroeste, más o menos, hay como... Unos edificios... Algo. El mapa... ¿Sabes? Seguro que lo ves. Sí, lo estaba viendo. Quizás sería buena idea echar un vistazo ahí. Sí. Antes de encontrar el agua. Sí. Ah, eso no es cierto. Va a venir hace mucho. A ver... Por aquí. ¿Es esto? Bueno, no. Eso es para caballos. ¿Dónde? Estamos ciegos. No, no. Es donde estamos los caballos. Sí, por... También es donde los caballos puedes. ¿Así aquí? Todos estos puedes. Ah, pues sí. Está bien saberlo. ¿Tú tienes botellas vacías o algo? No, casualmente no. Había comprado una botella para beber. Si no, la vencida estaba. Pues yo me quedaba una por rellenar, así que... Conseguimos más. Sí, ahora iremos donde te he dicho. A lo mejor, yo qué sé, conseguimos algo, ¿sabes? Tendremos armadillo como punto de encuentro. Para agua, comida... Yo lo veo buena zona. Tardo o temprano aparecerán grupos. Vamos a tener que toparnos por si van a empezar a buscar sitio también. No es la primera vez. Exactamente por eso, tenemos que ser nosotros más rápidos. Así que... Vale. Por lo pronto, mínimo necesitamos un arma. La que sea, ¿sabes? Una pistola... Cualquier cosa. Muerto que veamos, muerto que tenemos que apuñalar, ahorcar o lo que se te ocurra. Y campamento que veamos, campamento que paramos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa? Lo que pasa... Ok, limpio. Nada, ¿por qué? Dos piezas de cañón. Bueno, entre los dos podemos hacer algo. Sí, pues siendo dos es mejor. A ver qué encontramos por aquí. Nada, ponme pasta, nada. Ese tiene suerte. Bueno, una manzana. Un pul... Un grano de café. Joder, dos puta madre. Yo no sé. Con hierro supongo que podremos hacer algo también respecto a armas. O algo. Sí. Porque tengo bastante. Incluso un arma de cuerpo, cuerpo nueva. Pieza de cañón. ¡Ole! Nada. Nada. Pues creo que por aquí hemos terminado. ¿Ole? Nada. Fibra. Una fibra. ¿Has mirado el baúl de ahí atrás o...? Sí, la había mirado. Café. Vale. Ok. ¿Antofe? ¿Antofe andando? Ok. Ok. ¡Hostias! Pues ahora sí que sí. Andando. ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga un rayo encima? Eh... Si me acuerdo bien, decía que no te acerques a algo. Así que no hay algo que nos pueda caer a nosotros directamente. Que Dios te escuche. Y nada de llevar metal. Mucha pieza metal. El cuchillo no cuenta. Está en una cartucha. Eso no le llega a contacto. Así que no. No nos va a pasar nada. Lo bueno de los desiertos es eso. Lo malo de Armadillo es que es mal. Bueno, venimos de una zona que todo era mal. ¡Pera! Bueno, pero hemos salido antes de que ocurriera esto. Eso es verdad. Otro acampamento, pero no sé yo si parar. ¿Qué guapo que hay? Ahora hay mucho muerto y eso no me termina de preocupar. La verdad, me alegra incluso. Imagínate que alguno tiene algo. Cualquier cosa. O la casa. Demasiado bien iluminada como para no ser de nada. Pero también llena de muertos. ¡Vamos! 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 Mira, cecina gratis. Ojalá tener un rifle abajo. Ya. Dios. El gallo que cae yo ahí. Han caído unos contos importantes, la verdad. Vale. Si no me equivoco, es aquello de ahí. Tranquila, tranquilo. Ok. Un establo. Feo vida, relativamente. Que ya es más de lo que podríamos decir de la gran mayoría de zonas. Vale. ¿Qué coño? ¡No! 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 ¡Hostia! Vale, 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 vale Que lo termine en limpiar, se lo queda Vale, 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 vale Vale No No Vale, 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 vale ¿Se sube por aquí? ¡Sígame! ¿Escuchas? 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 Se ha caído, ¿verdad? Sí Uf, ¿y cómo me curo? ¿Tengo una forma de curarme? El caballo está rico ¿No? 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 El caballo está empezando al amarela a ver como hago esto hasta luego por el momento le salvo al culo ala 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Caballo! ¡El caballo, el caballo, el caballo, el caballo! ¡Corre, corre!